Buenas noches, ¿cómo está la raza? Pues, a ver, ¿quieren algo? Quiero ver el grito del pinche padrino, cabrones, a ver, ¿qué onda? A ver, pues yo soy aquí, Fede, vamos a estar presentando una rodita, a ver si les gusta, esto se llama, porque quiero estar testigo. Solo me he hecho. No, 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 no. Cuando nos veis, sigo parando, la tumba llenando, desde que me lleven el abuso, rojando para que algún día yo suene la radio y me vuelan por el play. Y le sigo rando, para que sepa que me poniendo ruido en la cara, me nada me paras, no tengo el chorro para que sepas, ¿ok? Ya preparan los cielos, traguense sus palabras, no tengas la guía por estarme con sus ganas. Gracias tú, a esos vatos, a mandarlos por Udú, y apenas voy a cesar lo que le he vestido, Udú, aquí, rigando, rock, vela, music, sonando, promedisco, progresando en varios proyectos, abdo, abdo, calabando, varios estilos nuevos, leyendo en muchos juegos, buscando rimas y versos. Tronando todos los días, yo sé que pensamos que el Fela subía, pero no, todo lo contrario, el Fela volvió con su estilo magnético, con su flow y sus rimas melodicas, con chupis y sus gotas fantásticas, que no paran de sorprenderte hasta el día de tu puente, y atrás, por el frente, por donde les guste más. Saben que la rico sin la necesidad de andar grifo, yo no necesito nada de estas cosas, porque puedo ser de esas cosas, bueno, el caso aquí es que ha vuelto el que controla el juego. ¿Quién quiere estar que esté? Yo no me frenaré. Saludos para mi canal SE, saludos a mi hermano ZFM, que han sido siempre reales y se han mantenido reales, a todo el club de Rojo en la Rúz y que los M raja a mi madre, para toda la banda que les gusta, está cachón, y para los que tengan su propia especial indicación. Lo entiendo, no tiene lógica, no lo distingo, es ilógico, no se deshota la breza, no odio, pero creanme lo disfruto. Lo entiendo, no tiene lógica, no lo distingo, es ilógico, no se deshota la breza, no odio, pero creanme lo disfruto. Yo disfruto, volar, desacusos, no nos hace nada en un min de mi club, lo disfruto, volar, desacusos, no nos hace nada en un min de mi club, porque estamos tratados, tenemos en manos, Darmie Rodges Rude, porque estamos tratados, tenemos en manos, Darmie Rodges Rude. Seguimos siendo los tipos de antes, con el estilo de alzado flamante, sin necesidad de cortar un diamante, mejor siempre humilde sin hablar de nadie. Seguimos siendo los mismos de antes, del estilo de alzado flamante, sin necesidad de cortar un diamante, mejor siempre humilde sin hablar de nadie. A huevo padrino, ¿cómo andamos? Bueno, esta rola la hice pensando en mis camaradas de Nuevo Imperio Barber Shop que ahí andan atrás. Bueno, gracias por venir. Ahí andamos. ¡Ay, quiero ver a todos con las manos en el aire, cabrón! Prefiro, lo corte, cero, grifote. Mientras suelo longo se hace y lo gordote. Lo prende, lo fuma, arriba de su carro. Dice que le pega más dinero que un puto marro. Esperando a mi cabrón a la que salga de su cartón. Porque yo quiero subirme la acción. ¡Cambio de toque! ¡Ey, sacaste el gallón! Que el chulo quiere, conmigo, que ella va pa'l cebollón. Este es loco, al sanero. Vamos por la morrita, haciendo parte de la fiesta. Estos vatos no más saben sacar la cafesta. Que juez, pa' lo manches, me quedo en el mesa. Y para los tiros, pues sobre revista. Rolas en carnal, otro toque de la chida. Aunque a mí no me gusta lo que sabe la sativa. Se ve que se divierten y se pasan totonando. No sé por qué aquí siguen, si se la pasan labrando. Puras tonterías se la pasan murmurando. Mientras mi rap o trap o en lugares va sonando. Mis copas, las morras, quedando, paseando. Con mucho cuidado, aquí estamos planeando. Mis rolitas en la radio ya van a sonar las rimas. De este hueco loco ya van a escuchar. Pronto lo verán, por todo el mundo hay que soltar. A punto de esta caso, algún feliz no verá. Tendido, locote, cero, grifote. Viene solo el hongo, se hace un agordote. Lo prende, lo fuma, arriba de su caro. Dicen que le pega más duro que un puto. Con mucho gusto, mi carnal, aquí es alcalde su carón. Por ti yo quiero subirme la acción, camionescón. Ey, sáquete el gallón. Que el chero quiere, pero creo que a otro segundo. Este loco va a entenderlo, pero pues yo no sé. Quiero que él es una envidia. Dejen de mí, de mí, de mi vida. Y ya no te vayas, ando a no imperio La versión sigo representando de una vez, otra vez Yo me lo sigo de todos, yo soy el feladuro, felad Libre de la ciudad, ando bien activado De este loco no termina, sigo loco, poco, poco, loco Con mi flow explotó, ando bien cambiando No me escuchan ni las ruedas, me da risa Porque me sacaste de esto sola, hey Sigo conmigo al cholo loco, hey Y todo es que no chate longos, hey Y saca el plumón, pone list, yo le pongo Para mi van, improvisar, yo le pongo A mi no me muevo, estoy más duro que un tronco Con el Jesse, ven, me lo corto Prendido, lo corte, cero, trijote Entre suelo longo, se hace un agrodote Lo prende, lo fuma, arriba de su carro Dice que le pega más duro que un puto sano Este hasta tenga mala que salga, es un catón Porque yo quiero su rimelada, ser camionetón Hey, sacate el gallón, que yo lo quiero prender Lo que ya va pa'l segundo, este loco va a cederlo Hey, hey, vente pa'cá Y con mis compas se puede volar Hey, hey, vente pa'cá Y con mis compas se puede volar Hey, hey, vente pa'cá Y con mis compas se puede volar Hey, hey, vente pa'cá Y con mis compas se puede viajar Gracias, gente Allá estamos, muchos parinos Con esta ruidita Yeah, muchos parinos No sé qué pasó, necesito mi corazón No quiero soltarte, tú luego eres grande, Padre Dios Llegaste en el momento que más lo necesitaba Yo ya no me daba cuenta, pero mi alma a ti te amaba Voy a tratar yo de cambiar haciendo mi oración Voy a cambiar de una vez tentación por bendición Yo me alejé mucho de ti, yo estaba muy perdido Tú sabes lo que yo siento que estoy arrepentido Muchas veces nosotros nunca vemos tu gloria y tu pasión Preferemos que estar los que no tenemos que ser Pero déjame decirte que yo ya me traje a ti Yo sé que tú sí eres real y todo es posible por ti No sabes lo que te agradezco por darme la vida Voy a darme una familia buena, linda y bendecida Voy a luchar contigo, paso por paso, luchando a conseguir mis sueños Siempre a tu lado, no te quiero dejar más Me das alegría y paz, siempre yo estaré contigo por toda la eternidad Tu palabra salga y llena de sabiduría Eres el que eliminó mi camino día tras día Me das alegría y COVID-19 No te quiero Hanajes madres Me das alegría ¡I похожa Dios para la 5000 Me das alegría Sonido, 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 sonido Yo te diré las gracias, padre mío Sonido, 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 sonido Muchas gracias, banda Muchas gracias, Ana y Rosela Juntos A ver